Dios les bendiga abundantemente y en sobremanera rica y poderosa. Para mí es más que un placer el que podamos estar aquí, verdad, reunidos y conectados con el solo propósito, verdad, de impartir bendición. Y vamos a estar, verdad, hablando sobre algo muy importante. Para ello vamos a hacer referencia a nuestro libro Volviendo a Desenmascarar, un libro que ya lleva ya cierto tiempo con nosotros. Aquí, verdad, les muestro el caso de la portada, el libro Volviendo a Desenmascarar, que tiene algo muy particular en la portada y es que precisamente aquí se ve el caso del segundo templo judío o lo que fue el segundo templo judío con una mano satánica, diabólica, que obviamente es del reino de las tinieblas, que sale y en el segundo templo es como que si estuviera moviéndolo como una marioneta y en vez de los hilitos que tuviera la marioneta tiene cadenas. Esa es la descripción de acuerdo a para el tiempo que hicimos este libro. Quisimos poner en la portada porque habla mucho de lo que concierne al caso del tema de la idolatría, pero no solo desde la perspectiva en la cual todo el mundo la conoce. La idolatría tiene diferentes perspectivas o diferentes ángulos en la parte espiritual y no es solamente de los que se postran literalmente ante yesos. Hay que entender que la Biblia nos desenmascara lo que es la traba de Satanás. Hay que entender que las estrategias del diablo son continuas para hacer que la gente siempre esté en el lodo. Inclusive hasta la misma Biblia declara que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces no es literalmente que a través de la historia de la humanidad se ha postrado ante yesos. Inclusive en esto de postrarse ante yesos o imágenes, el diablo hasta le puso una máscara cristiana porque realmente el imperio romano sí en su tiempo decayó en su parte política, pero siempre ha estado allí y se ha mantenido camuflajeado como un poder igualmente político y a la vez religioso. O sea, cayó, digámoslo así, en el caso del imperio miramente político, pero hoy en día la religión más poderosa, más abarcadora, política y religiosamente hablando es la religión que precisamente se llama católica, apostólica y romana. O sea, que meramente se fusionó desde otra perspectiva o desde otra manera para a través del cristianismo, en una mezcla del cristianismo, el Estado y la paganería de Roma dominar, ¿verdad?, a las personas. Y eso es lo que vemos nosotros hoy día. Es una institución que se liga, se fusiona ante cualquier cosa. Y uno de los más grandes ejemplos lo vemos con el caso de lo que fue Juan Pablo II, el papa ese viajero, que eso se metía con cuánto brujo, con cuánta cosa, un desastre. O sea, lo que realmente siempre les ha importado es abarcar a través del poder. Y muchas cosas que se ven inclusive cuando se va allá al Vaticano en Roma, que lo que hace es que paran pelo, pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no crean en Jesús, que es la imagen de Dios y en el Evangelio no adulterado. Yo tengo que decir, lamentablemente, esto no se trata solo de católicos, se trata también en este contexto de evangélicos. Antes la iglesia era una, pero después, mientras sucede el tiempo, el ser humano va poniendo, por ejemplo, toda una serie de dogmas. Por lo menos cuando se fusiona la iglesia del Estado Romano, surgen diferentes dogmas con el caso del catolicismo, como la Inmaculada Concepción, Beato, Confesionario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debido a que surge esta mezcla nociva de tantos dogmas y de cosas que realmente apartan de la salvación, porque en la iglesia cristiana del primer siglo nunca jamás se predicó de beatos, ni de confesionarios, ni se les prohibió a que si fueran seguidores, como se decía antes, ni siquiera se decía al cristiano, se decían seguidores del camino. Después se le llamó cristiano en Antioquía y fue por algo que comenzó despectivo. Pero se diseminó y se empezó a llamar verdad cristiano. Pero no se le prohibía casarse a las personas que servían a Dios en un determinado ministerio. Eso fue algo, el caso del celibato, más propiamente dicho, que luego puso la iglesia católica romana para obviamente no incurrir en gasto de la descendencia de los curas. Y ha traído toda, bueno, ustedes saben, toda clase de situaciones que ha sucedido en esa institución, que es una cosa terrible y son los más tacaños que hay. Se dice, por lo menos hasta donde se ha sabido, porque no hay una manera específica de saber todas las riquezas que ellos tienen, pero de cierto tiempo, cuando ya más o menos se sabía algo, porque ahora eso será mucho más, se decía que ellos tenían hasta para quitar la pobreza en el mundo dos veces, de todos los tesoros, las riquezas que ellos tienen acumulado. Sin embargo, es como todo religioso, son tacaños. No solo en los católicos, también en los evangélicos, religiosos. Usted ve el caso de estas personas que han visitado allá el Vaticano. Uno fue el caso de Alex Campos, porque parece que siendo creyente, no sé si ellos piensan que por visitar el Vaticano, que eso les va a dar más. Amigo, usted se está haciendo copartícipe de la madre de las abominaciones de la tierra. La madre de las abominaciones de la tierra, de donde se origina toda clase de corrupción y de pecado. La Biblia es clara. Puedes tener por seguro que todo lo que está sucediendo en este tiempo de esta agenda global, ellos tienen que ver. La Biblia es clara. La Biblia lo dice. Entonces, este hombre, Alex Campos se fue para allá. No sé si él pensó que eso lo iba a catapultar más, porque es que son carnales. Y el ministerio se le cayó. Entonces, esta gente, 100% seguro que ni le pagaron el pasaje cuando él fue a ver al Papa allá en el Vaticano a cantarle allá. Porque esa gente son también tacañísimos, tacaños. Igual que lo son muchas iglesias hispanas, puertorriqueñas, etcétera, etcétera. No todos. Sí, porque hoy en día hay que decir no todos, porque después lloran. Pero están bien conscientes que es una gran mayoría. Y esto de ser tacaño es un espíritu terrible que se fusiona no en el creyente. Se fusiona con el religioso. Y es algo muy cultural en la cultura hispana, que lamentablemente culturalmente siempre ha sido pagana, porque lo que se vino de cristianismo, entre comillas, fue de Roma. Y se fusionó toda clase de cultura, que por eso claramente la Biblia te dice que el ministerio de Jesús en nosotros es que desde el momento que lo aceptas te hace libre de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Pero yo voy a hablar en varios contextos en el caso de la idolatría y quiero explicar, verdad, algo muy importante, sobre todo cuando Jesucristo, verdad, enseñó a orar. Es algo importante porque siempre, obviamente, hacemos nuestros clamores de oración. Pero yo no sé si es que se hacen los tontos. Porque yo me recuerdo hace unos años atrás había un sonsonete y era precisamente en Puerto Rico, que parece que, no sé, es que es esta piquiña y esta morriña que tiene el diablo de que yo sea el nieto de Gigi. Y de que también predique, porque por cierto, lo mío es mío. Y todo lo mío hasta desde cero he comenzado yo y lo mío es mío. A mí Gigi no me dio nada. A mí el que me llamó fue Dios. De que empecé con Gigi y trabajé con él es otra cosa. Y de que hay un montón de envidiosos. Yo no sé cómo haya sido la América prehispánica en el caso de Latinoamérica, pero no sé si era que los indios se envidiaban unos a otros y después también se preservó esta idiosincrasia cultural. Yo no sé. Pero es que es una cosa brutal. Porque uno está aquí en Estados Unidos y entre gringos eso no se ve así tanto. Sí hay envidiosos, pero tanto así a ese extremo. Es una cosa increíble. Yo no veo a personas haciendo videos de los evangelistas bien conocidos de su época, como en el caso de la época de mi abuelo, que fueron gringos de aquí. Los americanos no pierden el tiempo con eso. Sin embargo, a cada rato sale un buscón que hace videos de Gigi y hay gente que no me dejan en paz. Hay que están hablando de ti. Hay que están hablando. Y entonces yo me tengo que parar a tirarle piedra a cuanto perro se levanta a ladrar. O sea, esto no es cumplir con un ministerio. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer a cada rato un video de fulanito y sutanito, zángano, el Pedro Escamoso Anónimo de Internet con cuatro seguidores que nadie sabe quién es y que se quiera hacer famoso. Y tú le das pauta porque les gusta el chisme, porque el amarillismo, el celo, la envidia. Es algo latino. Es algo hispano. Es algo cultural. Y cuando quizás salgas un poquito más a viajar y te desconectes de la cultura, te vas a dar cuenta. Yo no sé cuál es la cosa. Parece que envidian la sangre. No sé si en la América prehispánica se envidiaban así. No sé si los españoles que vinieron, no sé si es que eran envidiosos y se envidiaban unos a otros porque vinieron, no sé, huyendo de España. No sé. Pero que es una cosa brutal. Es algo demasiado cultural y lo está llevando a muchos al infierno. Entonces, había una obsesión de que yille o no yille y también jorobando con uno. Ya me he sacudido a todo el mundo porque los he puesto en su sitio que hasta han llorado. Qué bueno. En una ocasión estaba yo en una campaña en Sabana, Georgia y eso fue... ¿Qué año fue eso? Como para el 2000, 2000, 2009, 10. Algo así. Y me llevan a donde un hermano orar porque estaba enfermito. Era una iglesia entre boricua y gringo. Digámoslo así para que me entienda. Y empiezo a orar y me vienen y me tiran una foto que quedó muy linda. Los hermanos estaban muy contentos porque yo había visitado. Era un familiar ahora. Había visitado a ese familiar para orar por él y la foto quedó muy linda. Y la subí y salieron de allá de Puerto Rico. No sé si es que se hacen. No sé si es que se hacen los tontos porque es que lo que pasa es que hay cierto nivel de intelecto, ¿ves? Y a veces uno ve que realmente yo creo que es por fastidiar porque usan la Biblia no solo como fuerza de control sino para buscar problemas. Ahí es cuando adaptan la Biblia culturalmente. Ese es el problema. Y de eso vamos a seguir hablando. Pero yo quiero leer en Mateo 6.6 Bueno, hacer la referencia donde al enseñar Jesús a sus discípulos orar les recomendó que entraran en su cuarto y cerrada la puerta oraran al Padre Celestial. Pero esto no quiere decir que tú me pongas ese texto bíblico como hicieron ellos allá. Por cierto, tipas. No sé si eran de ese tiempo las tóxicas esas que les gustan los delincuentes y que han reproducido este montón de delincuentes en este tiempo que eso parece como cucarachas del infierno o la langosta del apocalipsis. No sé, pero eran como de ese tipo de tipas así. Y me comentaban, yo me sorprendí porque es que hay un nivel de intelecto y no puede ser así tan, tan, tan bajo. No, y el texto bíblico. No, que usted tiene que hacer eso en secreto porque tu padre que está en los secretos te recompensará en público. A la verdad, ustedes se hacen o son así. Porque si entonces yo tengo que tomar este contexto literal de que Jesús quería decir que hay que orar en secreto todo el tiempo, pues entonces ¿cómo cabezona? ¿cómo sangana tóxica? Tú piensa que acaso se hacen los cultos de oración. La primera que de seguro salió corriendo fue ella cuando empezaron o ella, esta persona, cuando empezaron los terremotos en Puerto Rico. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Sálvame, Jesús! ¡Sálvame! Como siempre lloran. Sí, porque quieren oración en los países. ¿Verdad? Si quieren oración, quieren clamar a Dios que oren por ellos pero no quieren dejar el pecado ni las burradas. quieren que Dios los salve cuando tiembla y cuando vienen los revolucen y se arrepienten pero después bajan y vuelven a lo mismo. Entonces, no están arrepentidos nada, se quieren salvar el pellejo y las primeras o los primeros este tipo de personas son los primeros que piden oración. Entonces, si yo tengo que tomar esta lógica, si yo estoy en un lugar y vienes tú y me pido oración yo tengo que ¡No! Vamos a escondernos déjame buscar una sábana déjame buscar una toalla para taparnos porque está escrito que tu padre que está en los secretos te recompensará en público. Usted se ha escuchado lo burro que usted suena o por lo menos la bestialidad que usted interpreta. Yo creo que esto era por fastidiar por fastidiar porque ya a veces hay gente que siempre están con eso y generalmente el latinoamericano siempre está con esas burradas. Lo que Jesucristo se enfatizaba era hacer las cosas de corazón y todo también depende de acuerdo a la necesidad. Pero si eso yo lo voy a tomar literal que tu padre que está en los secretos te recompensará en público que yo no puedo hacer ningún tipo de oración por nadie en público entonces no pudieran existir los cultos de oración. Ve el problema de tomar la Biblia como receta de cocina y de hacerse el menso. Sí, no, a mí me gusta siempre esa palabra mexicana de que había el chavo del ocho menso porque a la vez es fina y a la vez te lo dice todo. Entonces, mire, y aquí en otro contexto también a la vez pegado con esto yo voy a hacer referencia aquí para dar la definición en nuestro libro volviendo a desenmascarar. O sea, cuando te dice orar en lo secreto esto también quiere decir que esta es la única cámara secreta en la que debemos de entrar encontrarnos con el Señor ahí disfrutar de sus consuelos disfrutar de su gracia para ser bendecido por él para que ninguna maldición tenga parte sobre nosotros y también cuando oramos en público que siempre irremediablemente va a ser así porque Jesucristo lo hacía hacerlo de corazón para Dios no para que el hombre te alabe y eso es lo que siempre están los evangelocos ellos dicen a veces yo les he callado la boca a todos ellos porque ellos siempre tuvieron de años estribillo que yo también lo sabía responder pero en su tiempo se lo respondí ejemplo número uno somos pocos los que quedamos amigo usted no sea mentiroso porque los mentirosos no entran en el reino de los cielos ustedes los evangelocos de la sarna letrina no son pocos los que quedan ustedes son como las cucarachas donde quiera están puede haber un ataque nuclear o puede haber un mira lo que sea ustedes siempre van a existir puede ser el fin de los tiempos ustedes siempre van a estar predicando de sus burradas y nunca serán pocos hay un montón de ustedes que son la piedra de tropiezo que Jesucristo habló que no dejan entrar al cielo ni tampoco entran no sea mentiroso esa es la una la otra no que somos pocos somos hijos ya tú sabes ya tú sabes ellos alegan o ellos dicen que ellos son pocos los que quedan no 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 ustedes no son pocos los que quedan ustedes son como las cucarachas que donde quieran están bueno y eso yo puedo decir verdad que es una de ellas o sea entonces son mentirosos de toda la vida porque eso es lo que en esas iglesias no enseñan que es pecado la mentira entonces lo otro manipulación intimidación dominación son exactamente los mismos puntos en conjunto con la idolatría que ellos también practican igual que los católicos romanos que ellos critican ellos en verdad son primos son primos hermanos o sea es lo mismo y se lo voy a probar mire yo me voy a ir verdad aquí en el caso de la historia con el caso de la idolatría de las bendiciones divinas porque la idolatría no solo va verdad dada en el caso de este aspecto de aquel que literalmente se postra ante el caso de los yesos es también en muchos aspectos y precisamente si usted ve cuando ya Saúl pecó un grado que fue desechado el profeta Samuel le dijo que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación o sea que el profeta Samuel ya estaba hablando en un contexto muy claro que la idolatría no es solo verdad en los aspectos en los que se conoce ni en los aspectos en los que los ha enmascarado el diablo también de cristianismo para seguir moviendo a la gente a que estén en el lodo o sea es una cosa brutal si mire por ahí a veces ellos se conectan en TikTok este tipo de evangelocos de la sana letrina debajo del nivel de escolaridad antes estaban aquí en el Facebook que lo dañaban pero ahora parece que ellos se conectaron por ahí por TikTok ellos siempre se la pasan detrás de mí para ver qué es lo que yo tengo que decir porque en sus iglesias es tan aburrido que siempre le predican de pintura pantalón y prenda todos los días entonces ellos se enlazan a ver qué yo tengo que decir porque ellos son tontos entonces yo siempre les voy a decir la verdad ellos están bien mordidos número uno porque la sangre de Gile no les corre para ellos por las venas y número dos porque hablamos las cosas en su contexto ellos son un montón de brutos que no saben absolutamente nada de la Biblia claro entonces voy a buscar aquí y yo quiero que me acompañen en Segunda de Reyes capítulo 18 versículo 4 al 5 y estos son los problemas la idolatría de las bendiciones divinas y es un claro problema en Latinoamérica porque siempre en los países de Latinoamérica siempre está esta costumbre si incluido el Caribe siempre está esta costumbre de estar viendo al pasado no se adaptan a lo nuevo entonces por eso existe esta mentalidad que se le dice subdesarrollo no solamente es en el campo material es también en lo espiritual o sea es una cosa que abarca muchos otros niveles más allá y hay idolatría de bendiciones divinas de sencillamente personas que son niños espirituales vamos a poner el caso de la serpiente de bronce de Moisés y aquí yo voy a responder también a algo que se la pasa por ahí diciendo Luis Toro y los católicos que ellos dicen que ellos no practican la idolatría porque alegadamente el señor pues le dio bueno que eso es verdad en parte le dio a Moisés el arca y el caso hasta dicen esto hasta dicen este caso específico que yo voy a hablar y que Dios le dio a Moisés la serpiente de bronce pero sin embargo en la Biblia te dice que Dios lo ordenó con un fin no con el propósito ni fin de hacerle altares de arrodillarse y pedirle favores y de ponerlos como sustitutos de Dios entonces la verdad se dice completa de hecho esa serpiente de bronce que Dios le dio a Moisés con un fin y con una representación simbólica después con ella pecaron en el reino del sur judá adorándola como una diosa y prendiéndole incienso llamándole Neustán entonces amigo católico usted se contradice usted se está dando la misma respuesta que usted no lea la Biblia es otra cosa que usted hable las cosas parcialmente a conveniencia es otra cosa entonces voy a leer en segunda de reyes capítulo 18 versículos 4 al 5 porque quiero explicar esto dice él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán la habían llamado Neustán dice en Jehová en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá o sea la Biblia dice si fue venerada pero el propósito que Dios le dio en su tiempo a Moisés para hacer esa serpiente de bronce era algo claro representativo de que justamente en el futuro ya hablando en el pasado el Señor Jesucristo iba a vencer a Satanás en una cruz de hecho en la manera en la que estaban agrupadas las tribus las 12 tribus de Israel alrededor del tabernáculo portátil hacían una forma de cruz Moisés sabía lo que el futuro deparaba ese era un hombre que estaba frente a Dios ahí cara a cara él sabía todo entonces yo voy a seguir verdad hablando un poco de esto y vamos a ver sobre la serpiente de bronce en números ahora nos vamos más al pasado antes de que más al futuro en el pasado aquel la veneraran como dicen los católicos pues venerar y adorar la veneraran o adoraran como Dios si le prendiera incienso número 21 4 al 9 donde se dice de donde surgió y por qué dice después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Don y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés es que eso siempre les encanta si no hubieran existido o sea si los latinoamericanos hubieran existido para ese tiempo así como son de quejones hubieran estado en el pueblo de Israel pero se parecen son primos hermanos parecen no sé bueno para ese tiempo ni existían lejos de que todo eso se diera pero parecen primos hermanos quejones y en qué está la quejadera en el mal agradecimiento porque son una bola de mal agradecidos en una gran mayoría y así era verdad este tiempo en la generación de Moisés cuando yo vea a Moisés y Moisés me hable me hable de los israelitas de su tiempo yo le voy a decir de los latinoamericanos del tiempo mío para que quede horrorizado voy a seguir verdad aquí leyendo verso 5 números capítulo 21 versículos 4 al 9 dice y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? qué fastidio qué molestia la quejadera dice pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano bola de quejones y mal agradecidos se parecen hoy en día ¿verdad que sí? se parecen dice y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel ¿usted cree que en el tiempo de la gracia Dios no se está aguantando mucho de tanta quejadera? aquí dice lo que son las consecuencias y en su tiempo va a mandar lo que tiene que mandar bola de quejones mal agradecido ingrato de toda la vida se han acostumbrado así y se lo tapan con complejo sigo leyendo entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega Jehová que quite de nosotros esta serpiente y Moisés oró por el pueblo es que es lo mismo de hoy en día cuando viene lo malo ay Dios mío sálvame Dios está temblando como uno que me dijeron allá en Puerto Rico que de allá de allá me escribieron porque el tipo yo lo conozco el tipo siempre se la pasa en jangueo siempre se la pasa en la bebelata siempre se la pasa en fiesta y en revoluce y para aquel tiempo cuando empezó a temblar fuerte en Puerto Rico parece que el tipo vino tan borracho llegó tan borracho se tiró en la casa y empezó a temblar de madrugada entonces parece que como estaba borracho vio que como que el techo le estaba cayendo encima y salió corriendo de la casa que todo el vecindario viéndolo en calzoncillos entonces hasta le regalaron calzoncillos porque estaban esos calzoncillos todos rotos y para completar eran amarillos yo no sé si que la cosa la cosa ya si me contaron yo no voy a decir donde es pero se lo digo se lo digo no voy a decir específicamente no una cosa brutal así son ve sigo leyendo y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un hasta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un hasta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba la serpiente de bronce y vivía donde dice allí que Dios mandó al pueblo de Israel a venerar la serpiente claramente lo que está hablando es de algo prefigurativo de lo que iba a ser la crucifixión y de lo que es un lenguaje espiritual para lo que vendría a ser el futuro las mordidas de Satanás solo tienes que mirar a la cruz a Jesús donde Jesús lo venció lo que pasa es que la cosa en aquel tiempo ya estaba un poco adelantada pero prefiguraba el futuro tenían que tener fe para mirar esa serpiente de bronce ahí en el asta porque en esa cruz donde el Señor Jesucristo moriría en el futuro ahí vencería la misma serpiente y quien es Satanás la serpiente antigua pero ya aclaro esto hermanito no es que Satanás sea una serpiente porque en la Biblia te dice que ya ya o sea mucho tiempo después de la caída de Lucifer cuando el Señor planta un huerto en el Edén donde Satanás se reveló porque el Edén pasó por un proceso la Biblia te dice que en el Edén de Dios él estaba pero después cuando la tierra estaba desordenada y vacía Dios trató de restaurar la cosa la restauró después de la rebelión de Lucifer porque si te dice que en el principio eran los cielos y la tierra punto y después te dice y la tierra estaba desordenada y vacía no es la primera tierra de lo primero que te dice antes del punto que lo desordenó porque Dios no hace nada desordenado y vacío lo desordenó la rebelión de Lucifer entonces el Señor viene y restaura todo en ese mismo Edén y hace un huerto porque la nueva creación que va a llevar a cabo iba a ser vegetariana y ese es el caso del hombre el ser humano por eso Satanás estaba muy celoso y te dice cuando fue que comenzaron verdad que bueno surgieron las serpientes fue mucho después de la rebelión de Lucifer lo que pasa es que hay que entender el lenguaje bíblico dice que Satanás es la serpiente antigua no porque Satanás sea literalmente una serpiente sino porque la serpiente antigua fue la criatura que él usó para hacer caer a Adán y a Eva en la tentación pero la Biblia aclara que el diablo era un querubín no una criatura serpiente entonces la serpiente pero la serpiente antigua antes de que se arrastrara viene a ser símbolo de Satanás que en el Apocalipsis se le ve como un dragón porque la serpiente antigua tenía patas eso está comprobado con la ciencia o por la ciencia y tenía alas tenía la capacidad del diálogo tenía la capacidad del raciocinio imagínate por eso Satanás la eligió una de esas comunidades de serpientes Eva no se asustó cuando la serpiente le habló tú crees que el diablo iba a sacar un animal que no fuera algo común de lo que hiciera o que llevara a cabo para que después Eva se asustara no pero si la Biblia te dice que Satanás se disfraza de ángel de luz lo que una vez fue si hoy en día un perro te habla tú te asustas pues eso no es común entonces hay que ver hay que leer por eso se nos manda escudriñar la Biblia porque renueva la mente renueva el pensamiento y no nos limita podemos conocer obviamente los misterios de Dios entonces claramente aquí en esta hasta era la victoria que Jesucristo iba a dar en la cruz era algo prefigurativo de antesala o sea si no me entiende la palabra prefigurativo aprenda que significa de antesala antes de entonces imagínate es claro entonces que vemos bueno que como con la con la consecuencia de la murmuración del pueblo de Israel contra Dios y contra su siervo ungido en este caso Moisés el señor esparció por todo el campamento hebreo serpientes ardientes que comenzaron a morderlo y ya al borde de la muerte entonces recurrieron a Moisés porque es que así son el quejón es orgulloso y además es malagradecido cuando no le queda de otra así ya tú sabes así son hoy en día así son yo no sé de dónde de dónde hay tanto orgullo amigo o sea pongan los pies sobre la tierra por eso es que yo les digo no todos los pobres son humildes y no todos los ricos son soberbios hay personas que son más pudientes que son menos soberbios que muchos pelados de hoy en día y me perdona como yo lo digo pero es que hay que decir las cosas claras hoy en día para que me puedan entender no tienen ni dónde caerse muertos y parece que se creen la última coca cola del desierto pero yo no tomo soda así que no hay problema no no yo no tomo ni coca cola ni pesicola ni nada así que no hay problema si te crees la última coca cola porque lo que tomo es jugo y agua entonces Moisés viene e intercedió a Dios y recibió del Señor la instrucción de entonces hacer esta serpiente de bronce y ponerla sobre un asta para que el que mirara fuera sanado entonces que vemos que más tarde Jesucristo tomaría el episodio como símbolo de su muerte vicaria entonces vamos a leer clarito te lo dice en la Biblia y te voy a dar el texto clarito Juan capítulo 14 verso 16 clarito lo voy a leer y como Moisés levantó sí sí es Juan 14 16 sí el Nuevo Testamento dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto mira la comparación que Jesús hace así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado ¿qué te está diciendo? para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿qué es lo que Cristo te está diciendo aquí? que todo esto formaba parte de un plan divino y te está revelando ahí claro de un tiempo tan antiguo aunque el de Cristo también comparado a nuestra época es antiguo pero el de Moisés es mucho más Moisés sabía entonces no o sea cuando bien lo único que nos puede ayudar para la mordida de Satanás es mirar a la cruz mirar al sacrificio de Cristo porque él ya venció no en tu propia fuerza pero aquí podemos ver otra cosa que las cosas que han sido de bendición como lo fue en el caso de ese tiempo antiguo que salvó muchas vidas y que a la vez fue de bendición para prefigurar verdad el sacrificio que iba a ser el Mesías nuestro Señor Jesucristo en el caso de los descendientes de los antiguos hebreos después vienen y le idolatran como que fuera una diosa le pone Neustán y eso es la idolatría de las bendiciones divinas ve como el diablo pervierte las cosas mire yo les quiero aclarar Dios siempre tuvo conocimiento del bien y del mal lo que pasa es que lo malo no crea lo malo es la corrupción de lo bueno lo malo no crea no forma lo malo viene a matar robar y destruir por eso la encarnación de lo malo es el mismo diablo lo malo no crea es la corrupción de lo bueno es claro y nuestro Dios es santo y lo que va a crear siempre es perfecto pero lo malo es la corrupción y el llevar la contraria de todo lo bueno entonces lo malo pervierte y Satanás pervierte y también hace falsificaciones está tan claro y estos mismos católicos hay con Luis Toro diciendo excusando su idolatría justamente mencionando la serpiente Neustán de Moisés pero si aquí se dice claro es un pecado lo que tú comeste la idolatría y no solo católicos también cristianos ustedes idolatran las bendiciones divinas se la pasan mirando al pasado y son piedra de tropiezo para los que se están levantando nuevos a mí como por ejemplo esta gente que siguiendo el legado de cuando me querían usar me escapé y me fui porque yo no soy tonto ni me chupo el dedo y si yo no soy Gille claro yo no soy así yo no tengo 80 años yo no soy ninguna persona viejita que tiene que bajar la cosa porque ya está llegando al fin de su carrera no yo tengo bastante carrera y a mí yo no me chupo el dedo y no soy tonto y me fui tuve que empezar al principio estoy aquí bendición para tu vida eh si entonces siempre quieren estar con esa que seguir un legado amigo los legados se siguen cuando hay personas que Dios levanta para una nueva generación y que son los que verdaderamente Dios levanta eso no es así son idólatras de las bendiciones pasadas y hacen de esas bendiciones una maldición entonces por eso a veces Dios no te responde al tiempo que a ti te da la gana que Dios te responda queriendo hacer como tú quieres y no como Dios quiere porque obviamente se ve claro que si te lo diera fuera de maldición y además estás como Herodes cuando fue Jesús llevado ante él que quería que Jesús le hiciera un milagro y Jesucristo no se prestó para eso pero si ustedes creen mucho que Dios es así que tú crees que quien eres tú Herodes Herodes te llaman ahora te llaman el Herodes hispano que ahora quieres que el Señor Jesucristo te haga un milagro conforme a como tú quieres y que responda como tú quieres es lo que yo dije en el video pasado grabado anterior a este sobre el caso de hoy en día me piden oraciones por los países pero cuando les digo la verdad de sus países entonces ay no son todos que no son todos van a llorar entonces quieren que uno ore porque esperan con una varita mágica que Dios venga y responda y sin estar arrepentido entonces tú crees que no hay que pagar un precio para que venga entonces la respuesta de parte de Dios yo no tengo la culpa que tú seas de la parte de la generación de cristales eso no es culpa mía el problema es tuyo pero yo te voy a decir la verdad entonces de nada me sirve a mí orar si no reflexiona como en el caso de las elecciones con Maduro entonces habían en Venezuela diciendo yo no voy a caer más en Dios porque Dios no respondió porque puso ahí a Maduro pero es que quien puso a Maduro ahí fueron ustedes mismos ustedes mismos creyeron en el socialismo entonces después vienen con cuentos amigos votaron por Chávez después siguieron con Maduro y ahora están con ese embrollo ahora que quieren que Dios les dé soluciones mágicas inmediatas cuando ustedes no están arrepentidos en su gran mayoría de lo que Dios exige entonces después echarle la culpa a Dios si me escribieron no no de lo que nos metió Dios Dios no los metió en el socialismo y el comunismo de ustedes se metieron ahí de cabeza y se les dijo por aquel tiempo los que les tocó decirlo pero siguieron y cayeron de cabeza entonces así son quieren que Dios dé ahora resoluciones inmediatas te dicen el Herodes si porque como Herodes cuando llevaron a Jesucristo ante Herodes hazme un milagro y Cristo no se prestó para eso es una cosa brutal que terrible si así están entonces me van a quedar a estar hablando mal de mí a hablar bobera tranquilo mira lo que les pasó a los que hablaron mal de Moisés y que a la vez se quejaron de Dios de Dios te estás quejando eh como hacemos el problema lo tienes tú no yo yo feliz yo doy el mensaje mira yo estoy acumulando tesoros para el cielo el que estás chavado eres tú que tienes que afilar ese oído apertar oído no sé qué hacer el problema es tuyo entonces mire el vamos a ver un poco más en la historia nuevamente le decimos nuestro libro volviendo a desenmascarar lleva unos años con nosotros este libro lo hemos usado para evangelizar y se han roto muchas cadenas a través de este material entonces vamos a ver por aquí mire el pueblo de Israel conservó y página 21 dice el pueblo de Israel conservó la serpiente de bronce durante más de 700 años durante ese periodo el símbolo se hizo ídolo tomando el lugar de Dios y llevando al pueblo a la apostasía si porque es que como la cultura latina es supersticiosa y lamentablemente a veces mucha gente que no se educa ellos dicen sobre todo de estos evangelicos de la sarna letrina porque ellos ellos juran que ellos están ya allá arriba en el cielo y que ellos son más dignos que todo por los dogmas que ni siquiera son bíblicos que ellos tienen o sea ellos dicen que la apostasía es que hasta la persona se eche perfume tú sabes lo que es eso que la persona huela con jabón de olor así hay algunos en sur y centroamérica pastores eso se llama pastores eso no son pastores gente ellos se metieron a eso para vivir del mantengo como tú sabes que viven del mantengo porque son personas que no han estudiado tú tienes primero que asegurarte que dios te llamó y cuando tú te aseguras que dios te llamó y que tienes un llamado entonces te metes de cabeza aprender no es estudiar como profesión claro pero primero te asesoras que dios te llamó y estudias que vas a decir vas a empezar a inventar cosas tú crees que eso es el evangelio entonces ellos dicen que apóstata es que la mujer se vea bien ellos dicen que ser apóstata es que la mujer cuide su imagen femenina ellos dicen que ser apóstata es cualquiera que se vea bien porque tú tienes que verte igual que un lagartijo mal llevado como son ellos porque usualmente son horrorosos si porque imagínate dentro por dentro horrible y por fuera peor porque lo que llevan por dentro se sale por fuera ahora les hablo en el lenguaje de ellos para que ellos me entiendan entonces ellos piensan han hecho del evangelio un bajo nivel de escolaridad y una superstición a su grado cultural y hay gente que le creen porque son ciegos guías de ciego y eso no es apostasía apostasía significa renegar de la fe renegar de la verdad y es justamente lo que ustedes lo que esta gente hacen porque la salvación viene por la fe en Cristo Jesús pero tú le atribuyes cuanto disparate tú te inventas mira yo estaba viendo ahí los otros días una serie de dogmas o de mandamientos que estaban poniendo los musulmanes allá en sus países no voy a decir exactamente de donde lo leí pero que parecía como una iglesia de estas que a veces hay en México que ponen allá afuera un listado de cuanta cosa de que es prohibido y cuando tú vas a preguntarle de la Biblia no saben nada y no solo en México realmente es en toda Latinoamérica que están así y en el centro peor increíble ya se van a llevar bien con el ejército del anticristo que van a hacer esa gente se van a llevar muy bien es más márquense terrible apostasía es negar renegar de la fe renegar de la verdad idolatría no es solamente el que se postra ante yeso el profeta Samuel lo dijo se lo dijo en la cara a Saúl como pecado de adivinación es la rebelión que es la adivinación está relacionada al ocultismo y como ídolos e idolatría la obstinación son obstinados entonces mire el pueblo de Israel conserva esta serpiente de bronce por más de 700 años entonces a la serpiente se le llega a quemar incienso como la diosa en Ustam cuyo nombre en hebreo significa ídolo de bronce entonces hubo solo un hombre que se dispuso a desafiar a la tradición y restablecer el único culto al verdadero Dios lo cual más tarde se consideraría como el mejor rey de Judá de todos los tiempos segunda de reyes 18.5 este hombre fue Ezequías tan pronto verdad asumió el trono derribó los lugares altos dice en la biblia segunda de reyes 18.4 quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera así como también hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés y las oposiciones a las que tenía que enfrentarse Ezequías no eran cualquier cosa y las oposiciones a las que nos tenemos que enfrentar hoy día tampoco es cualquier cosa se aferran se aferran y el latinoamericano siempre tiene ese problema se aferra al pasado se aferra a la superstición porque eso fue lo que le dejó la iglesia católica aunque no sean católicos está está en la cultura entonces dice aquí que históricamente se conoce que la clase sacerdotal la clase sacerdotal tenía la serpiente como un objeto sagrado los príncipes también la miraban como reliquia de un pasado glorioso y el pueblo ignorantemente la veía como una divinidad entonces Ezequías como hombre de Dios sabía que nada podía estar por encima del creador es lo que hacen hoy día con mi abuelo Gille y hace tiempo ya murió cuando lo van a superar pero eso fue el 2013 entonces parece que querían que después de Gille no hubiese nadie más de su familia que predicara a mí me hicieron la vida de cuadrito pero mírame aquí con todo lo que ha hecho verdad la tecnología posible para que yo te pueda hacer de bendición porque es que eso no se trata de mí se trata de Dios se trata de cómo Dios sabe que cada cual necesita que se le ministre y que se le llegue porque meramente somos vasos de honra o sea meramente somos instrumentos pero el que hace la obra es Dios entonces si tú te opones a un ungido de Dios te opones a Dios y Dios te va a llamar a cuenta en esta vida y en la eternidad cuando esté frente a él y te lo va a decir en la cara eso no lo ven porque están ciego y el que está detrás de bastidores es claramente Satanás porque la lucha no es contra carne y carne y sí con los mismos que se autoproclaman de la sarna letrina principalmente con eso porque el diablo es bien religioso y él sabe manipular la Biblia mira la estupidez que le dijo a Jesús pues cuando lo llevó al pináculo del templo que le dijo tírate porque escrito está que su sangre les mandará para que tus pies no tropiecen en piedra se parece a las burradas que a veces hoy en día interpretan con la Biblia estos evangelocos de la sarna letrina porque él es el que está detrás de bastidores es un mentiroso y Jesucristo dijo que era un mentiroso que era padre de mentiras le habló Dios habla las cosas claras entonces mire eso los hebreos voy a seguir página 22 el libro volviendo a desenmascarar les recuerdo nuestros libros todos están en Amazon voy a seguir por aquí los hebreos no solamente enfrentaron problemas con los dioses paganos de las naciones vecinas sino también con las bendiciones que le estaba el Señor igual que hoy en día mucha gente escogida y llamada por Dios existía la tendencia de poner la bendición por encima del que bendice y la sanidad por encima del sanador la prosperidad por encima del dueño del oro y de la plata y la victoria por encima de aquel que nos ha hecho más que vencedores en Cristo nuevamente le queremos recordar dice aquí verdad cuando yo escribí el libro asumir el lugar de Dios en nuestra vida es importante y nada puede ser sustituto de Dios ni en la vida ni en la iglesia y a veces hay pastores que quieren ser sustitutos de Dios te estás perdiendo con una Biblia debajo del sobaco porque si Cristo no moría o sea yo quiero que tú me entiendas con ese orgullo latinoamericano que tienes tú no eres nadie o sea tú eres nada y la Biblia dijo la Biblia dice bien claro Jesús dijo sin mí nada podéis hacer pero se creen autosuficientes y están en estas tres cosas naufragando manipulación intimidación y dominación a las pobres ovejitas que solamente quieren buscar del Señor tú eres una piedra de tropiezo y ya eso lo definí en un programa reciente que es piedra de tropiezo y que se refiere la Biblia y de donde sale entonces otro ejemplo de este problema vamos a seguir si yo no solamente iba a hablar sobre el caso de la serpiente de bronce vamos a hablar sobre el caso de Gedeón es que es algo que siempre se ha vivido mire el caso de Gedeón después de derrotar a los madianitas que victoria aplastante Dios le dio los madianitas robaban las cosechas los tenían en una miseria y Dios le dio una victoria aplastante pero Gedeón hizo un efot de oro para conmemorar la victoria y esto llevó Israel a ser derrotado en su propio triunfo ¿cómo es eso? bueno vamos a leer jueces 827 repito jueces 827 y Gedeón hizo de ellos un efot el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó trae ese efot en aquel lugar prostitución espiritual y fue tropezado a Gedeón o tropezadero a Gedeón y a su casa entonces si se vence al maligno se vence por la sangre del cordero y no por tus propios méritos precisamente cuando hubo toda esta reducción de toda la gente que querían que estaban alegadamente apoyando a Gedeón sobre el Señor eligió un pequeño grupo para que la gloria fuera de él pero mira como quiera lo que pasó es que ese es el problema del ser humano y en nuestros tiempos es el problema del latinoamericano es demasiado supersticioso se ha acostumbrado a eso entonces quizás venir a los pies de Cristo todavía quedan retazos de la nueva de la vieja vida del brujo del horóscopo y todavía hay personas en las iglesias que dicen que el horóscopo no es malo una pseudociencia algo que va relacionado al ocultismo el taroto está acostumbrado tiene que salir de eso Dios está hecho libre de todo linaje pueblo lengua y nación tampoco o sea estar viendo tanto al pasado ustedes no se han preguntado cómo es eso de que aman idolatran tanto a Gede y han jorobado tanto al nieto porque es el diablo entonces como ya Gede no está el diablo quiere hacer idolatría de las bendiciones pasadas para que el nuevo plan de Dios no funcione y como el diablo está traumado por todo el palo que le dio mi abuelo que le dio mi mamá que ninguno de los dos ni siquiera está en el mundo no están en la tierra de los vivientes entonces el diablo a quien usa a ese montón de evangelocos y a ese montón de sinvergüenzas que trabajaron con mi abuelo y con mi mamá que son una bola de sinvergüenza y no sirven para nada lo usó para hacer piedra de tropiezo entonces cuál es la proyección o cuál era la visión que Gede o no Gede que lo que Gede hizo que yo entré con Gede en el 1970 que en aquellos tiempos había avivamiento que mira aquí está el sobrecito para que des para Gede Gede murió o ustedes son ciegos no que es que Gede en aquel tiempo y que es lo que hay en el presente perseguiste a la familia te dio envidia entonces es lo que pasa quería ser nieto de Gede hubieras orado y ayunado más para que Dios te hubiera hecho nieto a ti mira a ver dile a Dios señor yo no quiero que Miguel sea el nieto de Gede yo quiero que tú me hagas nieto de Gede y te metes en 40 días de ayuno como hizo Gede bueno yo sé que por lo menos en el primer día ya vas a sentir que te estás desapareciendo y ni eso vas a aguantar como quiera Dios no te va a responder ni que hagas 80 si es que no sé pero tú no te has preguntado es que cuando las cosas son de Dios no va a haber aceptación humana de personas carnales cuando son las cosas de Dios Dios siempre va a permitir algunos procesos en nuestra vida también para que no nos quedemos dormidos en los laureles y claramente Dios sabía que obviamente los enemigos desde que yo era pequeñito los tontos los que siempre eran de piedra de tropiezo siempre fueron el impulso para yo seguir no me pueden detener entonces quién sabe si me hubieran recibió con platillos allá los políticos de allá PPD y PNP que no sirven para nada si me hubieran estos otros que trabajaban con Gede la envío el zapato quien sabe estuviera yo en los laureles si en toda la familia hubieran dicho ese es el ungido el que yo quien sabe yo no estuviera aquí ni predicando y estuviera bien vago es que yo no sé de lo más posible porque ahora que yo he pasado por ciertos procesos soy más esforzado en las cosas de Dios y nadie puede decir tú me debes a mí porque quien ha hecho todo es Dios entonces uno también en cierto periodo de tiempo después de pasar por el valle de sombra de muerte ya puedes ver lo que Dios ha hecho y las almas las almas es lo más importante caballero aquí las almas es lo más importante en todo este proceso porque esto es temporero pero imagínate quien sabe verán ahí allá en Puerto Rico ay ese es el siervo de Dios y entonces quizás estuviera yo dormido en los laureles y esos evangelos son unos mentirosos además de que dicen que son pocos los que quedan otra mentira de la que siempre ellos dicen es que además de decir que son pocos los que quedan ellos dicen que si tú predicas las cosas en su contexto es que a ti te gusta o a ti te gusta predicar lo que le gusta a la gente eso es lo que ellos dicen no evangeloco de la sarna letrina si a mí me gustara predicar lo que los evangelocos como tú predican yo lo supiera decir y manipular a medio mundo y me lo metiera en el bolsillo pero a mí me llamó Dios y yo no soy ningún pillo sin vergüenza yo soy un siervo de Dios que Dios llamó y vengo a decir la palabra que Dios me mandó por cierto está también escrita en nuestros libros de forma clara entonces ni son pocos los que quedan ni tampoco el que predica las cosas en su contexto es que predica lo que a la gente le gusta oír querrás decir que no predica lo que a ti te gusta oír eso es lo que si dirías en su contexto que sería más literalmente hablando no sea tonto yo no me supo el dedo si esa es la otra verdad que se me había olvidado pues ellos son bien mentirosos todo es pecado menos la mentira decir que son pocos los que quedan no señor ustedes no son pocos los que quedan decir que cuando tú predicas las cosas en su contexto que eso es que a uno le gusta predicar lo que a la gente le gusta no porque si te gustara a ti entonces ya te voy a meter en el bolsillo y no predico lo que a la gente le gusta a menos que tú pienses que tú no eres gente bueno allá tú son bien manipuladores manipulación intimidación y dominación ellos critican mucho la iglesia católica la institución católica y si dicen cosas que son reales pero ellos hacen lo mismo tú eres el sustituto de la iglesia católica en versión evangelica voy a seguir por aquí dámonos verdad en el caso de la biblia y aquí en la página 23 de nuestro libro desenmascarando un más voy a buscar aquí bueno dice no fuimos llamados a tropezar por causa de nuestros propios éxitos y logros dios nos llamó para que anduviéramos de victoria en victoria los triunfos en el pasado no deben de ser impedimentos para las victorias en el presente y para la gloria por venir porque estos evangelocos son los mismos ellos siempre hablan del pasado pero no tienen ninguna revelación para el presente no hablan de lo que Dios está hablando en el presente para el futuro y así es lo que siempre el diablo quiere hacer también en la gente que mira en un pasado que no tenía futuro mientras hay vida hay esperanza dense cuenta como el diablo opera el diablo cuando tentó a la mujer a través de la serpiente antigua él sabía que nosotros Dios nos había hecho conforme a su imagen y semejanza en espíritu a mi cuerpo y cuando la serpiente usada por Satanás tienta a la mujer dice en la Biblia que vio la mujer que el árbol era bueno para comer tomó de su fruto comió los sentidos y los sentidos a que van pegados a las emociones y nuestra alma es la voluntad las emociones y la mente supo cómo atacar sabía nuestra identidad y él sabe también cómo atacar en la línea del factor tiempo que tú mires en un pasado que no tenía futuro en el presente para que en el presente en el cual tienes la oportunidad de cambiar y redirigir tu futuro con las oportunidades que Dios da porque Dios es un Dios de oportunidades que te quedes en lo de antes pero cuál es el futuro del diablo él lo sabe pero cuál es el futuro tuyo entonces tú tienes que saberlo o sea hay que ser claro entonces Israel no tenía ni la más mínima percepción de su condición social como pueblo escogido eso es lo que el diablo no quiere de ninguno de nosotros que ni tengamos la más mínima percepción de quiénes somos en Dios y por eso usa la envidia latinoamericana de tu compueblano es algo bien común en el hispano el ser envidioso si yo sé que la envidia en todos lados pero en el hispano es más cultural dése la vuelta dése cuenta pues si yo ya les hablé desde comienzo aquí no hay ningún americano criticando y haciendo videíto de los evangelistas de antes como fue Bill Graham o otro eso es en los latinos con el caso de mi abuelo desde cultural entonces Israel no tenía la más mínima percepción de su condición social como pueblo escogido y creían que por ser descendientes de Abraham le resultaba más que suficiente para vencer y pasarle por encima a todas las circunstancias eso le creen mucho y ni siquiera son descendientes de Gille no tienen una pizca de sangre pero ellos se creen que por haber trabajado con él o por ver un video o por haber escuchado de Gille entonces le resulta más que suficiente para vencer y pasarle por encima la circunstancia de amuleto y no son ni sangre uy si fueran ni me imagino por eso Dios permitió que fuera yo no ellos entonces del pacto que el Señor estableciera con ellos hacían un amuleto ese fue el problema mire como el diablo siempre va evolucionando siempre siempre es lo mismo por eso es que ese dicho dice más sabe el diablo por viejo que por diablo el que hizo ese dicho se dio cuenta lo mismo una y otra vez entonces del pacto que el Señor había establecido con el pueblo escogido con los descendientes de los antiguos hebreos ellos pensaban que por ese pacto él les iba a librar de cualquier mandición aunque anduvieran en pecado o aunque estuvieran poniendo sustitutos de Dios como el caso de los hijos de Lee que fue lo que pasó ellos cuando fueron a batallar contra los filisteos fueron con el arca del pacto y que pasó los mataron a todos y el arca se la llevaron pero la bendición el poder de Dios permaneció en el arca mi historia favorita de chiquito siempre fue cuando pusieron el arca del pacto frente a Dagón y Dagón caía despedazado el poder de Dios estaba pero Dios no se vende y nosotros sus siervos no nos vendemos si porque quisieran que yo miren esto es lo que yo lo que quisieran que yo fuera que pena que no tengo una gorra pero quisieran por lo menos en Puerto Rico que yo me viera el evangelista reguetonero no sé que cogiera sol y me pusiera más quemado si porque es que me lo han dicho de frente que me pusiera más quemado que me vea así y después con un bling bling y que yo dijera no el socialismo hermano voten por el socialismo todos somos socialistas aquí yo no sé qué quieren hacer un evangelista conforme a su imagen y semejanza pero yo no sé Gigi no era quemado pero sin embargo en el tiempo antes lo seguía y Gigi no hablaba con ese lenguaje reguetonero y trapero esos son ustedes ahora en este tiempo una gran mayoría yo no tengo la culpa de que tu mamá se haya pegado un delincuente y haya producido cucaracha o sea eso no es culpa mía yo tengo que ser claro mi abuelo puertorriqueño de toda una vida camullano él no se quiso mudar ni mover de ahí pero no hablaba como ese tipo de personas y eso no tiene que ver tampoco con época porque hay muchos boricua que así no habla entonces quieren hacer esto de esta agenda mundial de hace rato ahí está la inclusión que estupidez de verdad entonces vámonos a la biblia primera de samuel 5 1 vemos el arca del pacto siempre iba delante de los ejércitos pero por el pecado fue tomada por los filisteos Israel fue derrotado entonces dice que después el señor anuncia el fin del arca del pacto Jeremías 3 16 Israel tenía que comprender que no es suficiente con ser el pueblo de Dios sino que es necesario andar como Dios manda porque eso es lo que revela ser pueblo de Dios y mira todo lo que han pasado hasta el 14 de mayo de 1948 que fueron reconocidos como nación vagando por todo el mundo y la biblia habla de lo que será el final con un líder político llamado el anticristo que los engañará con un tratado de paz y será un tratado del mismo infierno así lo dice la biblia el mismo Seol quieren ir por ese mismo camino usted vaya tranquilo como dicen aquí los americanos be my guess haga lo que usted le dé la gana pero ya la verdad se le dijo porque en la otra vida se van a intercambiar los papeles aquí le lambes el zapato al apóstolobo al pastor bar o que se yo pero después en la otra vida vas a venir con lloriqueos delante de Dios nadie me dijo no pero si tú me hubieras mandado a alguien que me dijera la verdad yo me hubiera arrepentido y ahí te sale la grabación y sale cuando tú como tonto te la pasabas rebuznando como el burrito de Shrek cada vez que se te decía la verdad y ahí mira mira ahí está te lo mandé te mandé a tal y tal persona y tú le dijiste así tú no eras como Gille porque es que eso es lo que siempre quieren hacer no conocieron a Gille y diciendo que como como Gille ustedes quieren ser Gille pues Gille Gille entonces que tú estás siguiendo un ídolo pues a una estampilla de San Gille y la besa a ver si Gille te puede responder y te está diciendo el nieto no te lo está diciendo Pedro el escamoso anónimo de la internet que Gille o no Gille entonces quieren hacer un evangelista que les predique lo que les guste y de una manera bien confusa como que tratando de ver que Gille decía o diría o no cuando ellos ni lo conocieron no saben a veces hasta Gille les hubiera respondió y les hubiera dicho las cosas peor entonces estuviera llorando igual entonces mira si hay problema con eso de Gille o no Gille miras esto te metes en 40 de ayuno y te pones en ayuno para que Dios te dé a ti el ser el nieto de Gille tú le pides a Dios yo quiero ser el nieto de Gille cuidado cuando caiga un trueno a ver si no cae y te partes por la mitad porque entonces la rebeldía no es contra mí la rebeldía es contra Dios porque lo que Dios a mí me dio me lo dio o sea yo no sería una mataguineo y a veces yo no entiendo estas cosas porque justamente en los países latinos siempre se usan los dos apellidos y allá cuando yo estaba empezando en mi llamado este montón de viejo verde sinvergüenza que estaban detrás de mí fastidiando estaban diciendo hasta que yo me llamara Miguel Sánchez en los países hispanos se usan los dos apellidos inclusive aquí en Estados Unidos habemos muchos que siempre usamos dos apellidos aquí hay mucha gente que usa los dos apellidos usa uno o usa dos como a ti te da la gana Miguel Sánchez Ávila punto y se acabó entonces no se entiende estás como que contradiciendo una realidad lo otro es allá siempre con una fijación a veces verdad porque eso es lo que trae la inclusión lo que traen los complejos y tu abuela ¿dónde está? pero si mi abuela es Yeya y mi abuelo es Gille los tengo que negar pero si fuera mi abuela como la de muchos allá entonces ahí sí tengo que decir que es cuando no es envidia o sea tú estás contradiciendo meramente las cosas culturales que tú mismo también siempre predicas y dices cuando yo siempre me llamaban o yo escuchaba la lista de asistencia se leían los dos nombres y los dos apellidos en los países latinos o no envidioso envidioso entonces usar el nombre del viejito porque ya no se estaba defendiendo prefería estar tranquilo yo no soy ningún viejito yo soy bien jovencito y con mucha fuerza que Dios me va a dar y a seguir dando va a seguir dándole palo por la cabeza al diablo porque yo no necesito de gente a mí me llamó Dios y eso es lo que Dios me ha enseñado en todo este trayecto nunca necesité de políticos corruptos de Puerto Rico ni de evangelocos por ahí corruptos ni de mafiosos de la mafia cristina todo esto ha sido Dios y es claro y Dios no quería quizás tampoco que me duermieran en los laureles entonces todo obra para bien y todo sea por la salvación de las almas porque aquí lo importante es las almas aquí lo importante es la salvación aquí lo importante es Dios aquí lo importante es que el Señor haga su obra por eso es que yo les digo sea sea lo que sea que haya pasado supérese supérese porque hay un plan que es eterno y estas son las cosas que también Jesús pasó lo rechazaron decía la verdad bueno una vez y querían tirar por un despeñadero pero todavía no era su tiempo imagínate ya sé cuánto y el discípulo no puede ser mayor que su Señor y estas son las evidencias cuando algo es de Dios debe dar gloria a Dios que se confirme en ti que Dios está contigo pero sea increíble o sea si Jesús fue rechazado tú esperas a ti que todo el mundo te ame y te abraza bueno como quiera vas a encontrar gente que sí los que sí somos de Dios pero hay que ser claro esto no es Alice en el país de las maravillas y si te cuento el cuento de Alice en el país de las maravillas como quiera hay una reina que corta cabeza yo me recuerdo cuando yo veía estos muñequitos mi mamá me lo dejaba grabado y decía hasta en el en el español de España la reina vieja esa mala cortenle la cabeza o sea hasta en el cuento de Alice en el país de las maravillas pero yo no sé qué evangelio a ti te están diciendo que yo no sé cualquier cosa lloran cualquier cosa lloriquean y te sale más caro porque el apóstolobo te detecta te conoce te saca hasta la inocencia de la cartera y tú con tal de que tengas un sustituto espiritual que te autoengañes porque te estás autoengañando te estafan te roban y después te quejas que te engañaron como muchos en Latinoamérica viene el político les engaña les miente pero les gusta que le digan mentiras para después cuando las cosas se ven que no eran así que ellos conscientemente sabían entonces echarle la culpa al político pero la culpa es compartida lo que pasa es que la culpa es huérfana cuando Dan y Eva pecaron ay la mujer que me diste fue ella fue ella cuando viene Eva viene y dice no no la serpiente la serpiente ya me tentó y todos pagaron por igual o no siempre la culpa es huérfana claro que terrible así que hay ídolos de las bendiciones divinas y aquí lo hablamos bien claro en nuestro libro desenmascarando un más de estos mensajes inclusive hasta yo tuve la oportunidad de predicar en algunas iglesias se quedaban así claro porque es que Dios habló hacen ídolos de las bendiciones pasadas y que es lo que Dios está hablando hoy y que es lo que Dios tiene presente para hoy yo a veces veo personas que buscan avivamiento ver los avivamientos del pasado pero tú crees que Dios va a poner igual exactamente igual lo de antes cuando la Biblia dice que la gloria postreira será mayor que la primera y empezar a conocer a Dios tantos años en la iglesia y todavía no lo conocen es terrible de verdad denunciar a Dios y eso es terrible de verdad y también es terrible de verdad